Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy quiero explicar cómo hacer un falso directo desde youtube. Entendamos que el falso directo es aquella transmisión que vamos a realizar en vivo pero que el vídeo fue previamente grabado. Eso vamos a entenderlo como falso directo, es decir de cara al usuario él va a entender que la transmisión se está realizando en vivo y en directo pero el material fue grabado con anterioridad. Como ejemplo tengo este vídeo que tiene una duración de 7 minutos 12 segundos donde podemos ver este logo de Medellín Tips desplazándose por la pantalla. Es un vídeo que tiene un peso de 17.2 megas. Entonces lo que vamos a hacer es a publicarlo en un canal de youtube y vamos a revisar cómo lo vería un usuario en un falso directo. Voy entonces para mi página en youtube y hago la carga del vídeo. Si tenemos un canal de youtube este procedimiento es fácil de realizar. Voy a seleccionar mi archivo, lo abro y espero que me realice la carga. Ya tengo la carga realizada, voy a dar un nombre cualquiera. La clave está en la visibilidad, en el tercer paso y aquí puedo indicar si quiero que mi vídeo se guarde o se publique y esa publicación quiero que sea pública, quiero que sea no listada o quiero que sea privada. En este caso queremos que nuestro vídeo sea público y además queremos marcarlo como Premiere o como Estrema. En español aquí diría Estrema. ¿Qué pasa? Cuando vemos clic en publicar el vídeo inmediatamente va a quedar disponible para nuestros seguidores, para nuestros usuarios a través de esta URL. Esto tenemos que precisar a través de esta URL. El vídeo va a quedar entonces disponible. Ahora, si lo que queremos es programar, vamos a esta opción que es de programación, vamos a indicar la fecha de programación y vamos a marcarlo igualmente como Premiere o como Estreno. De acuerdo a la configuración entonces que seleccionemos, si lo queremos publicar como Estreno, damos clic en el botón Publicar y si lo queremos programar como Estreno, vamos a dar clic en Programar. Para que veamos cómo está funcionando, vamos a dar clic en Publicar marcándolo como Estreno. Voy a dar clic en este botón y aquí YouTube me está indicando que este vídeo ya está disponible como Estreno. Voy a copiar este enlace y voy a abrirlo en una pestaña de Incógnito. Aquí estoy revisando el vídeo y me está indicando que pronto va a iniciar. Esperemos unos 3-4 minutos a que el vídeo inicie. Aquí empezó la cuenta regresiva desde 2 minutos, ya el vídeo procesó y está disponible para el estreno. Como vemos, estoy revisando el vídeo en modo incógnito, es decir, como cualquier usuario. No estoy haciendo un registro, estoy de manera incógnita. El vídeo en estreno nos va a permitir que el usuario no pueda adelantar, es decir, va a ser un falso directo porque él en ningún momento va a poder avanzar dentro del vídeo. Si lo publicáramos como un vídeo común y corriente, el usuario podría hacer saltos dentro de la línea de tiempo del recurso. Esto entonces es como funciona el falso directo, porque aunque el recurso ya fue grabado y ya está disponible en la plataforma totalmente, el usuario no va a poder desplazarse durante la línea de tiempo. Si queremos entonces hacer la programación de 8-10 horas, lo que tenemos que hacer es subir un vídeo de 8-10 horas. Si tenemos varios programas, debemos conectarlos uno detrás de otro dentro del mismo recurso. Si subimos programas por aparte y hacemos esta configuración, nos va a cambiar la URL. Entonces el usuario tendría que estar revisando diferentes páginas. Aquí terminó el conteo regresivo, va a empezar el vídeo y ahí empieza la transmisión. Vemos que está marcado como estreno y el usuario no puede hacer saltos en la línea de tiempo. Da la sensación de que es una transmisión en vivo, porque no podemos adelantar. Recuerdo entonces, si queremos hacer una transmisión que dure varias horas, debemos subir un recurso con esa duración que queremos lograr en vivo. Es decir, si quiero hacer un falso directo de varios programas que me van a durar por ejemplo 10 horas, lo que debo hacer es crear un vídeo de 10 horas y hacer la carga de ese vídeo a YouTube. ¿Para qué? Para que YouTube me asigne una única URL, como vemos aquí arriba, y esta URL es la que puedo empezar a distribuir dentro de mi audiencia. Si yo cargo diferentes vídeos, así los programe a diferentes horas de estreno, pues estos vídeos, cada uno de ellos va a tener una URL diferente. Entonces va a ser bastante complejo hacer la promoción de todos los vídeos. Pues supongamos, si en 10 horas tengo 10 programas de una hora, son 10 URLs las que debo de compartir. Espero entonces que este vídeo haya sido de gran utilidad. Hemos aprendido cómo crear un falso directo en YouTube. Si este vídeo te gustó, te invito a que des click en me gusta, a que lo compartas con tus amigos y a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas, te invito a dejarlo aquí en la caja de comentarios, que estaré más que atento para que conversemos. Chao, chao. Chau.